Bueno, pues yo os traigo Me Llamo Venganza, título original, Il mio nome e vendetta, y me como un plato de macaroni, año 2022, 90 minutos, Italia, el país de los comepasta, dirigido por Cosimo Gómez, no parece muy italiano, ¿eh? No, la verdad que no, el nombre sí, pero el apellido no. Y el guión, pues, unos cuantos espaguetis más. El prota, Alessandro Gassman, que será un hombre que tiene muchos gases, pero yo no lo conozco. Tiene la pinta del típico galán italiano, ¿no? Bueno, si tú le quieres llamar galán, pues vale. En la foto que hay. Bueno, pues esto cuenta la historia de un colega que vive en el bosque, y cortando arbolillos, o sea, no vea, no vea como te coja la greta zumbá, los resilientes, los transversales, los ecosostenibles, como te cojan los ecologetas. Con la zumbá no vea, macho. Tiene nombre, tiene una fábrica de hacer palillos de dientes, y estos cabrones lo van a fastidiar. Bueno, volvemos a la película, no me voy a dejar las tonterías. Bueno, pues este hombre está allí, en su fábrica, de, no sé, de madera, y vive con su hija. Y de pronto aparece gente de su pasado, que, bueno, que es cuando era joven, pues le hizo una putadilla al hijo de un jefe de la mafia. Entonces se escondió en el bosque. Bueno, la putadilla yo creo que fue un poco grave, ¿no? Porque le quiso quitar el padrazo de un dedo, y lo peló entero, vamos, que se nos pegó. Y se escondió en el bosque. Entonces estaba ahí, y la niña ya se había hecho medio grandecilla y eso. La niña era una adolescente ya. ¿Qué significa ser adolescente? Pues ser gilipollas, ¿no? Básicamente. Sí, sí, bueno, de hecho la palabra adolescente quiere decir el que adolece. O sea, que le falta por sentido común y todo. Ah, adolece del cerebro. Efectivamente. Bien. Bueno, pues entonces, claro, aparecen aquí los materifes de la mafia. El colega va a la niña. Niña, vamos, escóndete aquí. La niña no se esconde. La niña se escapa a ver al novio, que era un señor de estos que no comen jamón. Sí. Eso es por no decir un moro mierda. Claro, claro, pero bueno, me voy a portar bien. Es un señor que no come jamón. Y el señor que no come jamón, pues está siempre con la motillo para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y a la niña, venga, 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 la motillo. Y claro, vienen los colegas de la mafia y dicen con la motillo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el coche por lo alto? Ya es un moro planchado. Bueno, pues ya este hombre se tiene que enfrentar con ellos, tal y cual. Pero como todos sabéis, la mafia, si tú te cargas al que te han mandado para que te maten, pues más tarde o más temprano te matarán a otro. Así que tiene que ir a cortar la cabeza de la serpiente. Y bueno, me parece una película que son 90 minutos cabales y que no dejan de pasar cosas y que es muy entretenida y que no para. Y a mí me gustó bastante porque estoy hasta los huevos de películas lentas de mierda que nunca pasa nada. Y lo único que pasa es que la mujer blanca, el hombre es negro y tiene un niño maricón. Uy, gay, gay, perdón. Y tiene una película distribuida por Netflix, que no está hecha por ellos. Yo creo que por ahí se salva la cosa, ¿no? Sí, porque no hay comierda de esa atreversabilidad. Bueno, que el niño es árabe o no come jamón, pero bueno, hoy en día están por todos lados. Están todos los pedidos europeos, o sea que no me extraño, vamos. Y luego, pues nada, añadí que la escena de acción está muy bien rodada, que me quedé flipado, digo, esto como es. Y sale sangre por un tubo. Sí, sí, efectivamente. Y añado que tiene un ritmazo muy bueno, así que si tenéis, os gusta la acción y podéis verlo, ya sabéis cómo, en Netflix, pues echarle un ojillo porque creo que os va a divertir.